Hay una tierra en la que los paisajes discurren entre montañas y llanuras. Hay un lugar en el mundo en el que el silencio y la magia son el alma de esta tierra. Hay una tierra con alma. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y hoy os presento el alma del Matarraña. El Matarraña fue tierra de fronteras, y desde los puertos de Bezeite, sin movernos, podemos visitar Tarragona, Castellón y Teruel. Tierras ancestrales donde los íberos dejaron sus raíces entre las piedras de una tierra en la que el verde se apodera de la paleta de colores. Es la tierra donde el Matarraña aporta sus aguas puras, cristalinas y bien oxigenadas, que sirven de refugio a especies a punto de extinguirse. Territorio de culturas ancestrales, de mitos y leyendas surgidos al calor del hogar en esas largas noches de tierra. La alquimia y la magia se funden, para formar caldos, brebajes y viandas que alegran la vida a quien se acerca al Matarraña. Lluvia, viento y sol forjan el alma de esta tierra, y evoca paisajes verdes que disfrutamos con los últimos rayos de sol. Solo se puede amar aquello que se conoce, así que abre tu mente, respira hondo y disfruta. Porque en el Matarraña la gente se convierte en alma, se convierte en magia. Porque somos alma, porque somos gente, porque somos... ¡Vamos, Matarraña! ¡Vamos! Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!